¿Cómo abrir una cerradura Yale? Las cerraduras Yale poseen un funcionamiento particular, como todo tipo de cerradura, aunque dispone de los mismos componentes que otras, pero conociendo a fondo estas características se vuelve mucho más sencilla esta misión de emprender la apertura de la cerradura. El lado positivo es que esta clase de cerradura es compatible con diferentes métodos de manipulación, los cuales mantienen un umbral de éxito notable, es un proceso rápido y técnico, solo debes tener presente las recomendaciones para que puedas recuperar el ingreso al sitio que estaba impedido. Formas o pasos para abrir una cerradura Yale Dentro de las acciones que se pueden emprender, resalta la confección de una ganzúa que posea dientes específicos para esta cerradura, o comprarlas donde ya posee moldeadas estas formas, siempre tomando en cuenta el tipo de cilindro que posees, ya que a este punto todo debe coincidir. Para la acción de apertura se requiere un proceso de palanca, ya que la ganzúa se debe apoyar sobre la parte superior del ojo donde va la llave, para luego ingresar la ganzúa en la misma posición en la cual va la llave, buscando que esta llegue a tope, el empuje se produce al levantarla con un dedo como forma de presión. En todo momento hay que mantener la fuerza ejercida hacia el lado sobre el cual abre, es lo mismo que imitar la acción de la llave, donde la ganzúa se empieza a mover de adentro hacia afuera, pero este movimiento se realiza de manera rápida con oscilación, para lograr estimular los pernos y que ceda la apertura. A través de unos cortos segundos es que logra encajar con la combinación, en consecución a este paso, se ejerce una presión por medio del método de palanca haciendo que gire la cerradura, una vez vaya cediendo a través de los movimientos para extraer dos vueltas para hacer que la cerradura abra. En el entorno de la cerrajería surge cada vez herramientas potentes para esta misión, de igual forma pequeños trucos que permiten abrir la cerradura en medio de una situación complicada, porque no hay peor que quedar impedido o frustrado de ingresar a la propiedad que deseas. Las opciones a tener presente para abrir una cerradura Yale Otro método que surge para intervenir a una cerradura Yale es uno clásico dentro de la cerrajería, pero que ha perdido un poco de vigencia con el lanzamiento constante de diferentes herramientas que facilitan todo el trabajo, porque lo que se hacía anteriormente es contar con toda una cantidad de llaves Yale para buscar la combinación. Pero lograr esto, requería de paciencia porque las llaves tendrían que ser iguales para que la cerradura pudiera abrir, entre cada prueba se tenía que emplear un movimiento oscilante hasta que se lograra abrir, lo que significa que la llave se encuentra entrando y saliendo de manera constante. Para ello, se debe jugar con la manilla, cuando la llave se encuentra a punto de salir, es justo cuando se ejerce un movimiento rápida bien sea a la derecha o a la izquierda, por ello los giros son constantes y repentinos hasta lograr que la cerradura se rinda ante este tipo de intentos. Sin embargo, un truco que sí ha producido un éxito rotundo la mayoría de veces que se ejerce, es la rotura de pernos, aunque esto significa que el cilindro se va a romper por la acción de estos intentos, lo primero es contar con una mecha para acabar con las líneas del perno y los contrapernos. Al comprender las partes que posee una cerradura todo se torna más sencillo, entendiendo que las acciones que vas a ejercer generan un resultado interno sobre la cerradura, por ejemplo en este paso se debe perforar la unión que existe entre los dos cilindros, hasta llegar al último perno. Cuando se realicen estos esfuerzos, solo resta poner atención acerca de la liberación de este tipo de zonas, aunque para confirmar, puedes emplear el taladro de ida y vuelta, varias veces con mucho cuidado de no afectar tus ojos con alguna partícula que se desprenda del proceso. Una vez finalice este trabajo con el taladro, resta hacer girar el ojo de la cerradura con ayuda del destornillador, este método, le da vida a otro conocido como rotura de cilindro, todo depende del tambor y sus especificaciones, esperando que este sobresalga a una distancia considerable para tomar una llave de fuerza. Al introducir en el mismo, con dos manos se hará presión hacia abajo, lo que de forma inmediata va a liberar el cilindro, lo rompe por completo, esta es la intención que quede roto para tener expuesto todo el mecanismo de la cerradura, lo que permite hacia retroceder el pasador, tal cual como si fuera una cerradura común. Detalles al abrir una cerradura Yale Cuando deseas abrir la cerradura, necesitas retroceder el pasador en todo caso, mediante la ayuda del destornillador, por otro lado se encuentra un paso a emplear sobre la zona superior, este se vuelve uno de los pasos más aclamados, ya que se logra o se busca ingresar por la zona superior del cilindro. Este tipo de apertura se trata de hacer diversos agujeros sobre la chapa, sin hacer una acción profunda porque no se puede pasar de ahí, ya que todo se basa en romper la caja, para que la cerradura no se vea tan afectada, la idea es abrir sin que se aumente el daño y este paso lo asegura. Cuando logres ver todo el proceso a la vista podrás proceder, para elevar el puente a través del agujero, con ayuda del destornillador fino que poseas, para luego usar otro para correr el pasador, este trabajo minucioso se ejerce sobre la zona superior del cilindro, la intención es que no se rompa ni la cerradura ni el cilindro. Al realizar el agujero por medio de la mecha, se podrá introducir un alambre o destornillador para levantar el puente, esta última forma de abrir la cerradura, te abre paso en fases sencillas, hacia el sitio que habías perdido el acceso.